cinco cosas que tus hijos recordarán primero los momentos en que tú como padre o madre no les prestó atención por lo tanto se recomienda aunque hayan muchas cosas por hacer sacar el tiempo para compartir e interactuar con tus hijos pues con esto además de aprender a conocerlos se dejará en ellos huellas imborrables segundo las veces que tú le maltratas hay que imponer autoridad sin maltratar hay que cuidar el lenguaje procurando que siempre sea respetuoso y sin críticas pues el corazón de los niños es sensible y puede herirse con facilidad tercero las veces que le hiciste sentir seguro o segura la protección de los padres genera gran seguridad en los momentos en que los niños o niñas sienten temor ya sea por cosas reales o imaginarias sea lo que sea hay que escucharlos con amor y hacerles entender que no están en peligro esto además de darles tranquilidad fortalece el vínculo con sus padres cuarto el trato entre padre y madre o pareja lo que los niños ven eso aprende por ende si no hay respeto entre los padres es difícil que los niños aprendan a valorar la vida afectiva y probablemente esos comportamientos también van a influir en ellos sentido de pertenencia y prioridad por su familia los niños tendrán presente en su mente los bonitos momentos que compartieron con sus padres e irán valorando y comprendiendo los esfuerzos que hicieron por sacarlos adelante y procurarles su bienestar gracias gracias por su apoyo feliz vida para todos